Música Durante 10 días estará abierta la exposición Mujeres y Magia en el centro de Melilla. Este lunes por la tarde la consejera de Cultura e Igualdad Elena Fernández Treviño junto a Cristina Hernández, coordinadora del Plan de Igualdad del Instituto Miguel Fernández ha inaugurado la muestra para lo cual se han dispuesto nueve MUPIs. Me parece un ciclo muy interesante, nosotros siempre colaboramos y tenemos a bien y es un placer colaborar con todas estas actividades que se hacen además para trabajar la igualdad y la visibilidad de las mujeres en los centros educativos que no están muchas veces en esos currículos escolares. La exposición va acompañada de dos conferencias. La primera será este miércoles que se retransmitirá vía online con la escritora Elena Seguane quien ha hecho el cómics de Morgana. El lunes 2 de noviembre será la segunda conferencia a cargo de Cristina Hernández. Por su parte Cristina Hernández, coordinadora del Plan de Igualdad del Instituto Miguel Fernández se ha informado de que se trata de una colaboración con la consejería. Para esta ocasión queríamos hacer una exposición más introductoria acerca de algunos elementos relacionando la literatura y las artes y la simbología correspondiente a las brujas y a las hechiceras. Entonces conforme vayáis haciendo el recorrido de los distintos paneles os daréis cuenta que muchas hechiceras son propias de la literatura clásica concretamente grecolatina como son Circe y Medea que proceden de la épica numérica y de la tragedia clásica griega y otras pertenecen a la literatura artúrica como son Morgana o Vivian. La consejera también ha explicado que estas actividades se hacen en colaboración con el Centro Miguel Fernández por lo que la aplicación didáctica también llegará a las aulas. Gracias.